Yo creo que nosotros estamos pasando un momento especial de la pandemia. Algo así como es un momento más intenso. Y que está concentrado en pocos lugares, ese mal momento, lo que algunos llaman el pico. Nosotros ya estamos pensando con Martín, con Matías, con Santiago, en cómo va a ser el día después. Porque Argentina tiene un horizonte. Nosotros sabemos cuál es el horizonte que tenemos que alcanzar. La Argentina tiene que volver a ponerse de pie inmediatamente después que la pandemia termine. Y este plan que Argentina hace es un poco eso. Es un poco ver cómo llegamos a los intendentes, a los habitantes de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Cómo los socorremos con mejor obra que les permita volver a la actividad y que les permita también acceder a servicios esenciales que hacen falta. Ahora, la Argentina no está dividida en 24 lugares. Somos una Argentina. Y tenemos que lograr el desarrollo de toda la Argentina. Entendiendo las peculiaridades de la Argentina. Entendiendo que el sur tiene condiciones muy distintas a las del centro del país y muy distintas a las del norte. Pero la solución no es que se desarrolle el centro. La solución es que nos desarrollemos todos. 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 Somos un solo país. Y así tenemos que trabajar. La solución es que nos desarrollemos. 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 Gracias.